La construcción del Puente Paso de los Hierros fue anunciado por el presidente Luis Sabinader al mismo tiempo que el del Arroyo de Güera. Sin embargo, este último muestra un considerable avance en su construcción, mientras que para el primero aún no se mueve una paja en el lugar. Maquinarias pesadas se ven trabajar sobre el Arroyo de Güera, situación que alegra a los ciudadanos que utilizan esta vía para transitar, así como los residentes en sus inmediaciones. Mientras tanto, moradores de Pueblo Nuevo y Fundación de Peravia, especialmente solicitaron a las autoridades de gobierno dar inicio a los trabajos del tan necesitado Puente de los Hierros.